La imagen de Santo Domingo de Guzmán volverá a bajar en su tradicional recorrido desde Las Sierritas, tras dos años sin procesión por la pandemia del COVID-19. Buenergés Carballo, párroco de la iglesia Las Sierritas, dijo que desde el templo ya están listos para las fiestas, que este año se desarrollan bajo el lema con Santo Domingo de Guzmán juntos con María. Yo estoy seguro que los devotos de Santo Domingo han hecho eco del llamado que ha hecho el arzobispo de prepararnos espiritualmente con la oración y de una manera especial con el rezo del Santo Rosario. El día miércoles por la mañana, aquí en el templo parroquial de Santo Domingo de Las Sierritas, los dos comités, tanto el de Las Sierritas, los cargadores parroquiales de Las Sierritas, como los cargadores del comité tradicionalista, hemos rezado el Rosario como una expresión junto con el Cardenal de esa preparación. Pero, por supuesto, las festividades implican una amplia logística, ¿verdad? Aunque nos estamos concentrando en el plano religioso, pero bueno, estamos tratando de prepararnos en el área de comunicación para las transmisiones a través de la plataforma de la parroquia digitales, también con el apoyo material a los hermanos que van a estar trabajando y la animación, la vigilia, la celebración de la Santa Misa, la preparación de materiales impresos para poder distribuir algunas oraciones de Santo Domingo, algunos pósteres. El religioso recuerda que la feligresía debe mantener su propia responsabilidad en cuanto a salud. La responsabilidad es de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada quien sabe su situación de salud y las precauciones que tienen que tener, porque en esto la pandemia nos ha puesto al día todo. En segundo lugar, por supuesto, recordemos que lo fuerte de estas celebraciones son las dos grandes procesiones, el primero y el 10, y estamos recomendando que las personas puedan hidratarse adecuadamente, digamos, no abusar del sol, pues, buscar cómo protegerse a través del uso incluso de cremas antisolares y, por supuesto, una recomendación, que eso ya es responsabilidad de cada uno, no excederse en bebidas alcohólicas que van en contra de la salud y de la situación de hidratación de las personas. Carballo recordó que los devotos de Santo Domingo de Guzmán deberían seguir sus pasos. Santo Domingo fue un sacerdote que amó a la Virgen, un sacerdote que celebró la Eucaristía y fue un sacerdote que predicó la palabra de Dios. ¿Cuál es el grito entonces para este 2022? En este año decimos con Santo Domingo de Guzmán, juntos con María. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.